Sobre Montecorral la lluvia aún no se reconoce, los cuerpos ya marcharon, a maravillarse con otros cuerpos únicos, y tú tendrás que volver algún día, con sigilo o con alguna incertidumbre malsana, como extranjero atribulado por el dolor y la niebla, a desenmascarar y a besar su rostro. Quien quiera que sea el atrevido, que cruce sus dedos ahora, como perpetraba en la niñez, para vivir tan deprisa, de modo que el pájaro verderín no lo sepa. Observa bien sus manos, no son las de aquel tiempo triste. Sobre Montecorral las brasas, y sobre su cuerpo frío líquenes, son hábitos con que acercarse, al derramado pudor de entonces, al deseo que hoy se cansa de clamar y clamar, como el loco que huye del sutil sacrificio. Muchachas tendidas sin ropa, y ofreciendo su carne sublime al que pasa apurado, al que llega de la ciudad muy lejana. Deberías ser tú, el extraño que enfermó con ella sin querer, quien desde los desnebios reproduzca el infortunio con saliva, a fin de cuentas, el más espeluznante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!